¿Qué tal? Un saludo, bienvenidos a esta ruta electoral. A solo días de las elecciones presidenciales en Colombia, los escándalos en cada una de las campañas de los aspirantes siguen dando de qué hablar. Uno de los hechos más relevantes de los últimos días tiene que ver con declaraciones de Sofía Petro, hija del candidato de izquierda. Estamos descubriendo quién es verdaderamente el otro candidato, Rodolfo Hernández, y que no podemos dejar que sea presidente. Porque creo, a mi parecer, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado. Para el candidato, los comentarios de su hija fueron supuestamente utilizados por el uribismo para manipular a la ciudadanía y expresó puntualmente en su cuenta de Twitter, el uribismo mental confunde y quiere confundir con palabras no dichas a la opinión pública. Si no hay cambios en Colombia, habrá estallidos por no resolver la injusticia social y la pobreza, que no significa que en el día de elecciones habrá un estallido. Nosotros garantizamos de nuestra parte la más absoluta tranquilidad. Importante resaltar que la denominada primera línea de Medellín anunció una revolución si Petro no llega a ganar, así que habrá que esperar. Por otra parte, en la campaña de Rodolfo Hernández, los escándalos también se han dejado ver. Para algunos, en una entrevista radial, lo que hizo fue insultar a la Virgen María. Yo recibo a la Virgen Santísima y todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con él. ¿Qué le tocó hacer al polémico candidato? Salir a disculparse. Pedirle perdón a todos los colombianos por la imprudencia que cometí. Los competidores todo me lo critican. Yo no quise decir eso. Lo que quise decir era que invitaba a la Virgen y a todas las personas que vivieran en el barrio. Sin duda, días llenos de escándalos que definirán históricamente qué le espera a Colombia con un candidato de izquierda o un candidato independiente. Esta fue la ruta electoral. Los acompañó Miguel Ángel Cruz.